Muy bien gente, como les dije en el video se viene doble unboxing, así que vamos a iniciar gente abriendo este Luego vamos a abrir este gente que como pueden ver ahí es un nuevo drone Así que pues bueno vamos a abrir lo que sería esto Sube, 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 sube Bien amigos esto nos va a ayudar muchísimo sinceramente y aquí pues no tengo Ahí no tengo lo que sería un cuchillo gente ni nada de eso Pero pues bueno esto nos va a ayudar muchísimo gente Nos va a ayudar a grabar Nomás chequense esta maravilla como pueden checar Vean esto gente Bastante útil sinceramente Esto sinceramente, esto creo que es de Es de no se gente como hierro no se algo así Pero pues bueno Vamos a destrabar esto gente, esta cosita no se para que Que es lo que hará, cual será su función Ok, como pueden checar esto sinceramente es algo nuevo para mi Y como pueden checar pues Wow increíble miren esto Así que pues nos va a servir de mucho Quiero quitarle esto gente Ok Aquí trae como un derrito, ahí está Esto contiene imán Ok Así que pues bueno Y por acá socamos esto gente para que no se nos mueva Ok Así que esto sinceramente no se como se socara gente No se cual será el truco Ah ok, 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 ahorita si Ahora si ya le pillamos el truco Ya le vimos el truco gente Y tiene esta función también como pueden checar Es un trípode Allí Ojo a eso Ojo a eso Esto nos va a servir muchísimo en el canal Sobre todo para hacer gente Lo que sería dibujos Ok Le sumimos esto más gente Y ahí queda Perfecto Así que esto lo hacemos para acá Y ojo con esa bestia Wow Increíble la verdad gente Increíble producto Así que nos pasamos a lo que sería lo siguiente Y pues bueno por acá tiene otras cositas gente No se que más puede venir por acá Vamos a ver que viene por acá gente Y pues bueno son como unos accesorios Luego vamos a ver eso gente Y no se que función tendrá esto Pero trae como unos cables aquí gente Y todo eso Así que pues solamente sería eso amigos De hecho creo que ya lo voy a empezar a usar Ok gente increíble producto Ahora vamos a lo que sería esta Pero maravilla De bestia Vamos a abrir esto gente A ver que tal Como es esta Pero La de De bestia Ok Está grabando Si me queda miedo Que me queda 3 minutos De una gente De una Ok aquí tiene como un tierro Tiene como un tierro Se lo quitamos Ok gente No más No más chequense esto Muy bien No gente Que sensación esta Wow No puede ser Uff gente No manchen Que belleza esto Sinceramente Que originalidad Miren gente No 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 puede ser Esto es Increíble Increíble La verdad Aquí tiene unos manuales Gente Uff la verdad Muy larguísimos La verdad Miren esto No más chequense El grosor de esto Gente Unos manuales Bueno Bastante amplios Por decirlo así Y vean esta mochilona Gente Miren este Trozo de mochilona Wow Está súper Increíble esto Así que pues También espero Que me estén Escuchando súper bien Todas aquellas personas Ok Ok gente Empezamos Con algo gordo Algo grande ¿Cuál es este? ¿Empieza? ¿Empieza? Si No gente No vean esto Y ven Trae Trae sus protecciones Gente Y todo eso Eso está pues Bastante Bueno 10 de 10 No gente Ok Trae sus protecciones Como pueden ver Y por acá Gente viene Con lo que sería Uy no puedo sacar esto Uy no No se rompe Uy Ojo Piojo No gente Miren La cajita Esta es la caja Y más Abajo Todavía trae Lo que sería Bolsita Gente Sinceramente Sinceramente Viene bien Empaquetado Esto Puedo usarlo Tío Casi 100% Gente Miren esto Me gusta también Porque Ahorita el drone Lo vemos Acá gente Y ahí le podemos ver Que casi viene 100% Digamos que trae Como un 90% Un 80% Algo así gente Y pues bueno Maravilloso punto Ese gente Uy solo Que va a sacar A la batería Uy no gente No puedo No puedo No puedo Ok Solo se presiona Aquí gente Fuerte Se presiona aquí Y se saca Ok Así que pues bueno Gente Vamos a Quiero ver Vamos a proceder A abrir el resto Vamos a proceder Gente A abrir lo demás Dejamos el drone Por un lado Y por acá Tenemos lo que sería La otra batería Gente Este es el combo De el drone Ok Trae las Sus dos Respectivas Baterías Gente Yo creo que No hay necesidad De ponérselo El drone Gente Para ver Lo que sería La carga Como pueden checar Trae Casi 100% Aquí están Lo que serían Las dos baterías Gente Así que pues bueno Las dejamos A un ladito Y procedemos Con el unboxing Ok Por acá vienen Pues Como unos pares De alas De alas Unos pares De alas Vamos a ver Cuanto Nos brindan Uy ojo Por aquí viene Lo que sería El destornillador Gente Y unos tornillitos Y por acá Vienen Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Pares De alas Gente Solo que no se ve Muy bien Pero son Cuatro pares De alas Ok Muy bien Gente Por acá Nos encontramos Con lo que sería Otra bolsita Uy que no sé Ni como se abre Gente Esta si viene dura No 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 Quiero ver Como se abre Uy ojo Que no estoy Nervioso Gente Ah ok Solamente La siguiente Ok Por acá Tenemos Lo que sería Gente Los cables Cables Y bueno La verdad No sé Como serán Los nombres De los cables Pero bueno Están Gente Los cables Y entonces Por acá Está lo que sería El desarmador Ok Gente Para cambiarle Lo que serían Las alas A nuestro Maravilloso Drone Y ya Por último Traemos Lo que sería Gente El control Por último Traemos Gente Lo que sería El control Pues bueno Aquí está Como una antena Gente Y a ver Que más Trae esto Gente Esto es como Con resorte Y supuestamente Es como Para agarrarlo Mucho mejor Gente Así que Pues bueno A ver Por acá Es para Poner Lo que sería Nuestro celular Gente Como pueden Checar Y más Botones Así que Pues nada Amigos Creo que Eso es todo Por hoy El unboxing Espero les haya gustado Aquí viene Todo su protector Y todo eso Para que no se nos Dañe el control Y pues Muy hermosa Lo que sería La mochila Ok gente Así que pues nada Eso es todo Por hoy Vamos a probar El palo De grabación El palo Del selfie Y pues bueno Vamos a proceder Con los videos En la playa Ok gente Y pues bueno Vamos a proceder